y claro que mi gente bienvenidos esto es de zona restringida y como siempre nosotros llevándole el mejor contenido el dream team frey si de los santos vivi tv y farling rosario cuál es tu nombre luis alfredo que arias arias porque los tigres yo al farling yo no le digo el galáctico no tú dices luis arias y yo no le digo luis arias frey no es que él se vende como vive ese no ese me apodo me apodo y cura más vivi que alfredo ustedes saben que alfredo no da cuarto vive más comercial exactamente el único siempre nosotros hemos aquí comentado que las figuras la belleza el físico se puede ir pero lo que tú tienes la mente siempre se va a quedar para ti creo que el momento es muy dado para hablar de lo que está pasando con ben ya carolina todos sabemos y todo el que ha seguido el mundo del entretenimiento del arte y del espectáculo sabe que ben ya carolina en su momento era una de las mujeres más codiciada del país a nivel de televisión a nivel de medios al pasar del tiempo por diferentes situaciones que ella misma fue cayendo a pasar de los días la belleza de ben ya en los conocimientos de ben ya se fueron deteriorando y hemos visto en estos últimos días una ben ya hablando de una forma desconcentrada y hasta por así decir quizás se puede ver con problemas mentales se realmente ella se ve incoherente se vio incoherente una vez que fue a una entrevista en aquí se habla español sí que fue muy criticada que en ese momento hasta dijeron que la humillaron pero quizás sí y quizás no porque es posible que la estaba entrevistando me parece fue león de osoria quizás no sé si quizás no se dieron cuenta de una vez de de lo que ella estaba haciendo que se veía muy incoherente como en el vídeo por el cual estamos hablando de ella ahora mismo que fue un vídeo que se compartió en las redes sociales hace uno o dos días donde ella está hablando de wilson sweat de lo que ella le aportó y se ve muy incoherente eso que dice farling de que la belleza que la belleza se va que los conocimientos se quedan es posible que también los conocimientos se vayan dependiendo el problema que las personas ahora bien con este vídeo muchísima gente se salió como que le afectó ver este vídeo porque también en los periódicos en los medios que yo vi que lo compartieron muchísima gente comentó mucha que yo leí muchos comentarios que eso no debieron compartir lo que el que lo compartió es peor y todo eso ahora bien yo creo que el desclive de benja carolina empezó cuando la gente de los dueños del circo hicieron un royal rumble rambol con ella que le cayeron todito a golpe de ahí para acá y empezó como a coñales davis fin de que yoga del que pela siempre y cuando no haya otro ataque o tergiversa tergiversación de calamidad de una persona que no necesita a todos fueron las palabras del de que diablo ser luini de la mierda tiene unos motivos la boca fueron la palabra de wilson sweat saluda wilson bacano que no puede ser mucho coro porque tú sabes amigo tuy amigo mío fuera la palabra de wilson sweat le dijo déjame expresarme que le dijo ahora con ron y que le dijo a benja en una declaración en el programa de directo al show vamos a poner un vídeo para escucharlo y luego javier sea el primero en opinar de este tema porque javier no estaba en eso pero lo convencimos porque es como cuando es como cuando tuvo al colmado que tú vas a buscar azúcar negra y te venden azúcar blanca la parte legal cubierta la parte moral destrozado completamente porque lo que he hecho es una ayuda una oportunidad y claro por cómo no decirte pensando en el negocio post post negocio después que se diera la oportunidad para mí fue un fracaso de la oportunidad verla hermosa y parar en una escena de otra vez no lo que diga ven ya en un vídeo o lo que diga un familiar de ella o lo que diga yo en estos momentos sale completamente sobrando lo que diga un contrato firmado y notarizado en su fecha justa eso es lo que debe permanecer entonces lo que yo le ofrecí y le cumplí y aquí todo el mundo es testigo pero hay un ataque a que yo la usé y le debo y eso incluso ese contrato sólo pude yo hacer hoy para limpiarme pero el firmado notarizado ella se lo llevó para leerlo con su familia o no sé con quién y luego lo trajo firmado eso está notarizado eso es la pura verdad voy a los tribunales convenia y yo voy preso porque es que yo nunca voy a decir nada en contra de esa muchacha aunque quizás no haya sido la mejor manera correspondida que todo el mundo me lo advirtió pero yo creí y sigo creyendo en benja carolina como debió de creer santiago y no creyó en benja carolina y cuando dice cuando wilson dice que debí de confiar de que benja carolina diablo cuál fue la palabra se me fue loco no si se te fue déjala que se vaya diablo sigue hablando una pregunta cuando wilson intentó contratar a benja benja era número o sea era no 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 eso por eso que puso el ejemplo de foque está bien entonces lo que debió de ser foque y no lo ha hecho entonces queda en evidencia de que al final su objetivo más que porque era convertirle en negocio y el lucrarse de eso era darle la oportunidad a benja para que vuelva a hacer negocio para que benja sea nuevamente una figura entonces ella no supo aprovechar esto no sabemos por los problemas que ella está pasando obviamente hay que ya eso esperar a ver que se va a que puedan decir de ella porque si ella está haciendo este tipo de movimiento no tiene un familiar cercano que le pueda dar un consejo le diga no lo hagas que te vas a ver mal no tiene alguien que le diga mira vamos a hacer esto y esto y esto que es lo que te conviene o vamos a crear cierto tipo de contenido que la gente empiece a verte antes que ponerte a trabajar o enfocarte en la farándula porque repito cuando wilson le hizo el coro y cuando trató de crear contenido y hacer un programa con ella era con la finalidad de lucrarse sí pero hacer nuevamente una figura de benja para mí continúa la falta no porque que yo lo que pasa figura es en el momento en el que está automáticamente no es figura ya no exacto no no lo es ella fue ya fue una realidad entonces él intentó hacer nuevamente una figura una nueva benja pero ella lamentando el caso no se dejó no estaba preparada porque que las oportunidades cuando llegan si usted no está preparado para aprovecharla lamentando el caso fracasa y fracasa el que intente darle la oportunidad a usted para mí ese es tu es tu tu opinión y se respeta pero para mí personalmente benja es una figura aunque ya no lo parezca y los números no lo de y que el respeto se haya ido al igual que el maestro charly valens yo conocí a benja carolina hace como siete o ocho años atrás ya ni se acuerda de mí yo tampoco me acuerdo de ti no porque hay que decirlo yo tampoco me acuerdo de ti porque si tú no te acuerdas de mí yo tampoco yo menos al final no yo la defiendo y la ataco él se tira de otro país yo le quiero cuidado pues si me quieres tú sabes pero hubo algo muy bueno que me gustó que tú farling cuando estaba escuchando la exposición de wilson la respuesta para benja tú también tú estaba acertando muy bien con la cabeza cuando wilson dijo que ven ya carolina él no le no le truqueó nunca contrato ese contrato lo había hecho antes y que ese contrato no tuvo ningún ninguna manipulación porque estuvo filmado que si él hubiese dado la gana él hubiese hecho ese contrato nada o en el mismo día y lo hubiese puesto a su manera y ahí la cosa hubiese sido diferente y la opinión de benja iba a ser una popo lo mejor que él hizo organizarse a nivel de contrato gracias a dios wilson gracias a dios wilson y me recordé de algo para que hable que me acordé lo de ahorita lo de wilson de que voy para la justicia que voy preso sarcasmo dale ustedes saben que benja carolina hizo un gran aporte para que la música urbana en el día de hoy esté donde esté paso y explico cuando benja carolina tenía el programa urbano eran los programas que existían porque ni siquiera existía youtube ni siquiera existían las plataformas digitales en el día de ayer yo escuché una una persona que dijo yo estoy donde estoy quizás por ven ya por las puertas que ella abrió en ese momento con la música urbana y esa persona fue el winny corporal ninguno de ellos los talentos que hay ahora existían cuando benja carolina estaba haciendo aporte a la música urbana wilson sue quiso traer a benja carolina incluso la presentación que wilson sue preparó para benja carolina en su programa fue una presentación como si hubiesen sido unos premios normal lo vi completamente luces buena producción buena cámara y un programa chulísimo para hacer el lanzamiento de benja yo creo que si benja carolina no aprovechó esa oportunidad fue porque se descuidó tanto de quienes la manejan descuidó de su salud y descuidó quizás de sus finanzas como dice esto que dijo wilson sue que pasó con wilson sue y benja ahí uno se da cuenta que la gente no se puede ayudar mucho ahí está porque cuando cuando wilson sue llevó a benja carolina como dijo farling la presentación y todo lo que hizo aparte de la inversión donde ven ya no no es figura ahora mismo ven ya tiene un nombre que la mayoría de gente ni siquiera lo conoce claro está mucha gente lo conoce y el hacer esto y tratar de ayudarla y ahora ver cómo como ella le paga eso eso es lo que pone que la gente deje de confiar y deje de ayudar y darle oportunidad al otro ahora bien wilson sue ahí mostró el contrato y desmintió a benja aunque no creo que lo haya tomado muy a pecho porque en el vídeo que ya hizo se ve sumamente incoherente no creo que que él deba darle mucha importancia a lo que ella dijo no 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 yo no sé pero se ve muy incoherente no no porque una persona de una barra basada si no necesariamente hay que estar bajo efecto de nada pero pero se ve así entonces para mucha gente es hasta doloroso ese vídeo que compartió benja carolina que fue sumamente largo entonces no creo que que wilson sue le dé mucha importancia a eso aunque si es posible caerle afecte los comentarios que puede surgir a través de ese vídeo porque mucha gente le creería a benja y cuando tú dijiste ahorita que lo de la ayuda la persona que te ayuda a veces tú ayudas a lo que te jode tú como si te afecta tú por tú por ayudar a uno agarrar y te jode el la ayudó y mira ahora mira lo que pasó una anécdota rápido para cerrar una amiga mía ustedes saben que se lo conté ayer fuera de cámara se paró una autopista ayuda una persona a escuchar un sonido del carro se para una persona ayudarla en una moto y viene un vehículo pum lo choca y lo mató por otra persona ayudar a otra que no conoce aunque ya benji wilson se conocen por un ejemplo el otro porque por querer ayudar se jodió y terminó muerto le dio el carro que lo voló para otro lado de un puente y murió a veces hay personas que nacen con el talento de ser exitoso y hay otras que nacen para no tener éxito tú puedes tener dos pesos y si tú naciste para no tener nada puede tener dos pesos y se te pierde uno atención a los familiares de venya es momento de que ustedes decidan ayudarla porque yo le apuesto sé de que si ella fuera millonaria y tuviera todo el dinero del mundo sus familiares toditos aparecieron desde el tío más cercano hasta el primo más lejano así que es momento de que ustedes le den una mano amiga una mano de familia y la ayuden porque lo necesita esto zona restringida no